¿Qué tal amigos de Boxe de Knockout de Informe? Estamos aquí hoy con Manny Robles desde Los Ángeles, California. En esta ocasión formando parte del equipo de Francisco Panchito de Vaca. Así es. Acabó la ceremonia de pesaje, ¿cómo miras a Francisco? Bien, listo, preparado, el trabajo ya está hecho. Y bueno, mañana a salir a dar todo arriba del ring. Un mexicano de Michoacán que radica en Phoenix contra otro mexicano que radica en el Estado de México. ¿Una guerra a la que se espera el día de mañana? Creo que sí, creo que va a ser una función o una pelea en la cual los dos boxeadores van a subir a dejar todo arriba del ring y la gente no va a salir defraudada definitivamente. Va a ser una buena pelea porque Francisco viene invicto con 20 peleas ganadas al hilo. ¿Cuáles consideras que son sus mejores cualidades? Bueno, siento yo que el boxeo de Vaca es su fuerte. Tenemos un buen plan de pelea. Sabemos de que Navarrete es un gran peleador, un gran campeón. Un peleador que se aferra, se enfrente como todo buen peleador mexicano. Y bueno, los estilos hacen las peleas y siento que esta no va a ser la excepción y va a ser una gran pelea. Manny, Francisco es un boxeador que a lo mejor no ha tenido muchos reflectores pero ha enfrentado a buenos peleadores. ¿Esta va a ser la noche en donde el título se vaya a Phoenix y a Michoacán el sábado? Bueno, esperemos que así sea. No, no, no vamos a entrar confiados, pero no con exceso de confianza. Sentimos que hicimos una gran preparación. Las peleas se ganan en el gimnasio y ahora hay que salir a demostrarlo. Bueno, Navarrete es un gran campeón. Sabemos que tenemos un gran reto por delante y pues vamos a dejar todo arriba del rim para tratar de salir con la mano en alto. Perfecto. De llegar a ganar, ¿qué es lo que vendría para Francisco? Bueno, obviamente al ganar se le garantiza mejores bolsas y al convertirse en campeón mundial. Pero bueno, no hay que adelantarnos mucho. Tenemos este reto que se llama Navarrete y que bueno, no hay que ir más allá de eso. Tenemos que enfrentarlo primero, tenemos que ganarle para poder pensar y soñar en cosas más grandes. Manny, bueno, ahora cambiando un poquito de tema, el tema de Andy Destroyer. Sí. Ya se anunció que la pelea iba a ser en Emiratos Árabes. ¿Cómo está el tema? Porque dice Andy Ruiz que de momento todavía no se termina la negociación. Yo soy el campeón. ¿Cómo está la situación? Bueno, hay cosas por determinar todavía. Hay preguntas que todavía no han sido contestadas de parte de la promotora de Anthony Joshua, el señor Eddie Hearn. No hay las garantías. Aquí lo más importante es las garantías de seguridad. ¿Qué garantías son las que ustedes están solicitando? Vamos a un país no democrático. Vamos a un país donde entendemos que los derechos humanos no son respetados como no son en, por decir así, como son aquí en Estados Unidos. No hay garantías de seguridad. ¿Cuáles van a ser las garantías de seguridad, no? Que nosotros vayamos a estar bien en un país ajeno, en México inclusive, no? Que haya esas garantías de que tendremos esa seguridad, no? Con nosotros, como equipo, con nuestras familias. Ese es uno. Y ahora, obviamente, las otras preguntas que tenemos hacia el señor Eddie Hearn es, Temas muy importantes los que nos comentas, como la comisión, como lo del dopaje, cosas importantes que se deben de considerar. Para el equipo de Andy Ruiz y ustedes, ¿en dónde les gustaría hacer la pelea? ¿En Estados Unidos? ¿Posiblemente en México? Sí, bueno, sí, en México, en Estados Unidos, o inclusive en el mismo Inglaterra. Por ahí se mencionó el nombre de Gales o Inglaterra. Nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es eso, la seguridad, la comisión, quién va a regular la pelea. Y te repito lo del antidoping, que eso es algo sumamente importante. Imagínate llegar a un país donde no haya antidoping. Entonces, no sabemos. Obviamente, el que Joshua pelea en Arabia Saudita le favorece. ¿Por qué? Por ahí se pueden salir con la suya. Por ahí, por ahí. Y lo vemos viendo con otros peleadores ingleses que últimamente se han salido. Bueno, no se han salido con la suya porque últimamente ya los han agarrado con las manos en la masa, ¿no? De que el antidoping, que han fallado en el antidoping. Acaba de pasar al peso completo. Dylan White, que es peleador del señor Eddie Hearn. Acaban de firmar otro peleador, Eddie Hearn. No recuerdo el nombre de un excampeón mundial que salió positivo en la última pelea. No son los... Viene pasando muy seguido. Y obviamente, Joshua no sería la excepción. Y no estoy diciendo que Joshua esté tomando algo individuo. Pero puede ser así si no hay alguien que tome cartas en el asunto y viajamos a Arabia Saudita. ¿Cuándo determinarían si viajan a Arabia Saudita? ¿Cuándo se cerraría? Mira, nosotros ya vamos a iniciar la preparación esta semana que viene. Ya espero que Andy regrese al gimnasio. Y serían cuatro meses de preparaciones. Tiempo más que suficiente. Pero durante... Me imagino que durante este tiempo, esta semana. Que posiblemente puede ser esta semana. La semana que viene. Espero que ya se definan todo ese tipo de detalles. Y bueno, poder ya saber dónde va a ser la pelea por fin. O por lo menos que se contesten esas preguntas que tenemos. ¿Manejarías alguna otra estrategia diferente para esta pelea nueva con Anthony Joshua? Claro que sí, definitivamente. La pelea pasada fueron solamente cinco semanas de preparación. Y ahora tenemos 16. Entonces quiere decir que si Andy llegó bien a la pelea pasada. Imagínate cómo puede llegar para esta. Tenemos el tiempo... Tenemos el tiempo en nuestro favor. Donde va a llegar más fuerte. Más esbelto. Más delgado. Más rápido. Más atlético. De mejores condiciones. Exactamente. Que no se nos dieron en la primera pelea. Desgraciadamente por el tiempo que lo teníamos encima. Y el sparring que posiblemente no fue el más adecuado. Pero bueno, cuando te surge la posibilidad de pelear por el campeonato mundial de peso completo. Pues tienes que aprovecharla. Y lo aprovechamos de la mejor manera que pudimos. Y tuvimos buenos resultados. Entonces ahora, teniendo todo este tiempo por delante. Solamente eso nos indica de que debemos de llegar en mejores condiciones. Manny, entonces hay Andy Ruiz como campeón de peso completo para mucho tiempo. Esperemos en Dios que sí. Anthony Joshua viene con la misma idea de ganar. Y arriba del ring que gana el mejor. Pero esperemos donde para dar al público. Te repito. Yo estoy seguro de que vamos a llegar en mejores condiciones físicas, mentales. Entonces vamos a tratar de aprovechar eso. Y el tiempo que lo tenemos a nuestro favor. Y esperemos salir con la mano en alto. Manny, bueno, pues te agradezco tus palabras para Boxeo de Knockout Informa. Y amigos, no se pierdan nuestra próxima entrevista. Y no dejen de suscribirse a nuestro canal. Gracias. A ti, gracias. Gracias.